Estrella en San Pedro y el 16 viene el sábado a San Diego. Buen contacto de Tavares hacia el right field. La pelota está atrás, está del otro lado. Conrón de Aleuri Tavares por el jardín derecho. Y las águilas amplían ventaja. Ganan ahora 7 carreras por 3. Conrón del Aeropuerto Internacional del Cibao. En general del próximo año se inician los trabajos para la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao. Crecemos gracias a tu confianza. Una carrera más del Banco Santa Cruz. Porque del Banco Santa Cruz juntos podemos, Rolly. Bueno, qué clase de batalla. Y en qué momento vuelve a producir a Aleuri Tavares. Esto se llama la tapa al pomo. Dos vueltas más, la diferencia es de cuatro para una última entrada del equipo de los Leones. Sigue produciendo Tavares para águilas y baeñas.